Buenos días para todo el país, buenos días para todos, buenos días. Hoy en los que es la segunda edición de Ediciones de Rona para debar aquí, para que hayan diferentes opiniones de persona aquí, aquí presentes, aquí. Y nos encontramos en Presa España situados en pleno corazón de la ciudad de Córdoba, en la República Ángel Guina. Hoy es que haremos mostrándoles como el nuevo expediente de Esquería, de Escajonada, lo siguiente. Durante Esca Sena Piaconal, en muy poco tiempo, el próximo, que en Caio de Julio, es la fecha que entra aquí para inaugurar, para inaugurar de manera oficial, el cruce nudo bajo vial, el Cúnel. El cruce nudo bajo vial, por que cinco metros de antro, a distancia. De manera que, solicitamos que tenga un poco de paciencia al momento de secundar, por estos lados. Ya aquí las máquinas están trabajando a una velocidad increíble y presentando las distancias que lo medican. Nos encontramos en el coro sobre avenida y puerto de Grigoyen, hay 600 y 600. Ya nos encontramos en el coro sobre la cárcel de otro roca, de otro roca, una de las cárceles influyentes al momento de circular por aquí tanto escuñanques como no escuñanques, profesores, y todo es un grano común y si ves que circula aquí. Tenías que tener mucho cuidado al momento, de secuñanques por explorarlos. Ya que porque enseña que están ultimando los últimos décadas, sobre cómo será en los próximos días, durante el mes de julio, perdón, no, del mes de julio, los últimos décadas a pulir en el económico. Bien, muy bien, bien. Ahora que ahora, estamos sobre Boulevard Chacabuco hay 500. En el caso de Boulevard Chacabuco hay 900 y 800. En el caso de Boulevard Chacabuco hay 800 de julio. Con su bajan de Learning a Pocacabuco hay 800. En el caso de Commonwealth bootат flips a nivel de electricidad En el caso de mummy mandó las imed formas de distribuir las emantas 192. Aquí ya las obvias escarangresas, no sé, de manera progresiva. Vean un poco. Seguimos. 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 Seguimos.